Y esto es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Eso ocupamos gente con decisión y firme y que estemos ahí porque no vamos a votar a favor.